Hola, bienvenidos y bienvenidas en todos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre si el amor es solo un triunfo mexicano. Hace unos días hice un video sobre el amor y la cultura maya y dije que era algo importante para los mexicanos. Pero me estuvieron haciendo comentarios sobre que los mayas no solo son mexicanos y decidí hacer un video lo más pequeño posible. No me voy a meter mucho a la historia, va a ser algo muy general. Pero ¿saben qué? Tienen razón. Los mayas se desarrollaron en Guatemala, Belice, la parte occidental de Honduras y El Salvador, así como los estados de México que son Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Tabasco. Estos países tienen sitios arqueológicos muy importantes, entre los más destacados que son Palenque, Chenitzá, Tikal, Copán, Tumún, Calakmul, etc. Ahora, hablando de la película, se ubicó en Chichen Itzá. Yo creo que fue por su fama mundial al ser una de las siete maravillas del mundo moderno y por ser una de las estructuras más notables de la humanidad antigua, al ser uno de los sitios arqueológicos más grandes y mejor conservados del mundo. Pero no por eso significa que se va a menospreciar a los demás países o a las demás zonas arqueológicas. Creo que esta película va más allá de los límites territoriales. Esta película abre las puertas a todos los afroamericanos, afrolatinos, bueno, a todos los latinoamericanos, a todas aquellas personas que en algún momento nos hemos sentido discriminadas. Pues el director de esta película eligió al actor que nos representa, no nomás por nomás, no nomás al azar, sino eligió a este actor, Tenoch Huerta, porque representa a toda Latinoamérica, pues es un importante activista contra el racismo. Está en un grupo que se llama Poder Prieto, no sé si lo han escuchado ustedes. Y creo que no solo México, sino Guatemala, Belice, El Salvador y toda Latinoamérica deberíamos de estar contentos. Porque esta película dice, mírame, tengo raíces indígenas y también soy potencia. De hecho, en una entrevista, este actor dice textualmente, la antorcha la han cargado todos los migrantes que están en Estados Unidos, que cruzaron el río. Que cruzaron el desierto. Esa es la antorcha. Yo nada más soy un invitado. Yo nada más seguía a ellos. Ahora estoy en Marvel. Es un honor. Pero si ellos no hubieran estado dejándolo todo atrás, nosotros no hubiéramos estado en esta cinematografía. Así que más bien el agradecimiento va para ellos. Y yo espero estar a la altura de lo que la América Latina significa para todos nosotros. Y entre otras palabras, dijo, nunca hubo nada malo en ustedes, sino en los ojos que los juzgaron. Y no solo los mexicanos cruzamos en busca de una mejor vida hacia Estados Unidos, sino todos los latinoamericanos. Hoy fue un mexicano, pero mañana puede ser un guatemalteco, un panameño, un argentino, un chileno. Toda Latinoamérica somos potencia, hermanos latinos. Creo que es un digno representante este actor. Y concentrémonos en esta gran puerta y en las oportunidades que se vienen para todos los latinoamericanos. Esperamos que este video haya sido de su agrado. No olviden dejar su like, suscribirse. ¡Gracias! ¡Gracias!